Y lo último que te pueden poner es algo así. Operaciones con... Esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero del segundo. 2 por 2x es 4x por 3 es 12x. Menos... Yo no hago la operación sin ponernos dos veces alrededor porque luego le tengo que cambiar el signo. Y una de las fuentes principales de error es este signo. Esto sería x cuadrado menos 4. Y hay gente que pone esto del tirón y eso está mal. ¿Por qué? Porque este menos afecta al resultado completo de esta operación. Por tanto, hay que dar un paso más. Más seguro, mejor. Menos por más, menos. ¿Viste? Menos por menos, más x. Es preferible dar un paso seguro que equivocarse. Y ahora, se operan las que son semejantes. Entonces, 4x cuadrado menos x cuadrado. 3x cuadrado. Menos 12x. Más 3x. Esto sería. 2x cuadrado más segundo. Más el doble por el primero por el segundo. Menos 3 por Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero más el segundo Opero 8x cuadrado Más 2 más 8x Y ahora Si te atreves a hacer el menos Hazlo siempre Menos por más Menos 3 por x cuadrado 3x cuadrado Menos por más Menos 3 por 4 2 Menos por menos Más 3 por 4x 12 Y ahora operas los que son semejantes 8x cuadrado 3x cuadrado 5x cuadrado 8x 12x 24 Y 2 menos 2 1-8x cuadrado 10x tenemos que analizar el arte 4x4 6x3 7x buttons 6xxx 7x3 8x4 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 9x4 9x4 10x7 6x4